La nueva gira Esta mañana es necesaria, los nuevos venidos para la noche Y cuando se tiene todo, no se extraña nada, hasta que se acercan No me soñé por Dios, que me has olvidado Y nos beso completamente de enamorado Un cariño tan bonito que nació de pronto no hay que abandonarlo Vamos a nochar por ella a evitar que algo pueda lastimarlo Dime si también tú pienso en lo que estoy pensando Y quiero llenarte de un beso, dime dónde y cuándo Dime si también tú pienso en lo que estoy pensando Y quiero llenarte de un beso, dime dónde y cuándo Buenos días mis amigos del swing La nueva era con la mano hacia arriba, todo el mundo con la mano arriba Ey, 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 ey Ay, 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 ay Los dos, los cílabos, que música te va a poner Ey, buenos días Buenos días mis amigos del perro, buenas tardes Que goza, se lo llenía Y hasta que control se había Que junto a esa locura No se puede detener y girar Veneno, tanta violencia De que lo que están los niños son las caricias Que triste es, son mal noticias De que lo que están los niños son las caricias Yo prefiero estar bajo los trozos de Dios y así Siempre caminar Y en muchas girarán, sé que las madres de Dios y así Me quiero mirar Yo prefiero ir a bajo los trozos de Dios y así Siempre caminar Primo Ay, ay, ay Jane, 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 jane Señores, muy buenas tardes A toda la asociación de inmigrantes Saludos especiales Muy buenas tardes A todos los señores A todas las señoras también Familiares A los grandes amigos Paisanos de acá del cerro Rejados allá en los Estados Unidos Muchas gracias mis amigos Con la preferencia Hacia los servicios de la grande sonora Mis amigos de Nueva Era ¿Cómo están? Arriba, arriba, señores Arriba, señores Arriba, señores Como todos lo saben hacer Bienvenidos Hasta la Sierra de Los Caleros Hasta la Sierra de Los Caleros No, no, no tengas dónde ir No te saca la nariz Cuando te duela la cabeza Que se te rira, se se riza Cuando no se haga de tu avión Se derrita sin razón Y esta encena soledad Te ha matado la ciudad Yo rompare tus ojos Yo quemare tus cantas Ya no viertes más Ya no viertes más Yo rompare tus ojos Yo quemare tus cantas Ya no viertes más Ya no viertes más Y si logras sobrevivir En el bocino de maldad Preguntarás a dónde estás Preguntarás qué te pasó Me voy a volver a ver Sin preocuparme nada más Toda la tarde va a volver Toda la tarde va a sonar Y no romperé tus fotos Y no quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Y no quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Y no quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Y no quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Y no quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Y no quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos Y no quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Eso, qué bonito, qué bonito Qué bonito, qué bonito Arriba una mano Los amigos cometeros Que no están cansados Arriba una mano Arriba una mano Arriba una mano Arriba una mano La nueva era, eso Ey, 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 ey Vueltecita 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 Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo, para abajo, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Que bonito, que bonito Que venga a hacer los aplausos Y nos vamos para la concurrencia Para ver un albuco No te va a gustar Yo me, yo también Me voy a terminar, no agarrar Elito, cucu, cucu Him. Dos, cucu Him. Dos, cucu Qué bonito, cucu Completo Que rico, herman hijo Me dijo att Quiero queจ zie grogar Y de cara más y más y más y más Tocu Quiero que no me goz force Ahora dono No andra Elito, cucu allez Cucu Cucu Eirido tu cucu Cualo temporal en matalón Intentos tambor de barro Senta por dec字 Mama Y te quiero mastic, 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 mastic Todo me canso de ir al Pero yo que será tocando Hagan hora de maldita Y te quiero una plaga Hagan una gkasita Sabra su cucu Detinto su cucu Me arrebato por tuLum собой Que lindo es tu cungo, sabroso es tu cungo, que lindo es tu cungo, me arrebato por tu cungo Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Oliva la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Encontré la cadenita, encontré la cadenita Guarda la barraquita, guarda la barraquita Encontré la cadenita, encontré la cadenita Encontré la cadenita, encontré la cadenita Encontré la cadenita, encontré la cadenita Guarda la barraquita, guarda la barraquita Encontré la cadenita, encontré la cadenita 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 La sala de lawn o de mí Dime la llave, maestro Vamos a bastionar ahí con mucho gusto Hay belazad interés ahí, en la sala de lawn y me pareja Gozando, gozando Tuv antibiotic sacado de El cerro Homenajeando violonostras allá de jeitoward Grata these gente y migrantes Oyare La llave Cuando me borracho, racho, no sé qué me pasa, no encuentro en mi casa, no encuentro en la llave, cuando me borracho, no encuentro en mi casa, no encuentro en la llave. No encuentro en la llave, no encuentro en la llave, no encuentro en la llave. No encuentro en la llave, no encuentro en la llave, no encuentro en la llave, cuando me borracho, racho, no encuentro en la llave. No encuentro en la llave, no encuentro en la llave. No encuentro en la llave, no encuentro en la llave, no encuentro en la llave, cuando me borracho, no encuentro en la llave. La llave, la llave, la llave, no filtro la llave La llave, la llave, la llave ¡Avanzando! La llave, la llave La llave, la llave, la llave, la llave, la llave ¡Avanzando! La llave, la llave, la llave, la llave ¡Avanzando! La llave, la llave, la llave, la llave, la llave ¡Avanzando! La llave, la llave, la llave, la llave, la llave ¡Avanzando! La llave, la llave, la llave ¡Avanzando! La llave, la llave, la llave Salá, salá 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 Siéntame esa mujer, siéntame Me tiene loco, siéntame Y no me deja, siéntame Me da bailar, siéntame Nadie me diré, siéntame Con ese amigo, siéntame No sé qué hacer, siéntame Ay, siéntame, siéntame Ay, siéntame, siéntame Ay, siéntame, siéntame Voy a llamar, siéntame La policía, siéntame A ella le gusta, a ella le gusta A ella le gusta que te tengan amarrado A ella le gusta, a ella le gusta A ella le gusta que te tengan amarrado A mí me encanta, a mí me encanta Que me tengan amarrado A ella le gusta A ella le gusta, a ella le gusta A ella le gusta, a ella le gusta Siéntame esa mujer, siéntame Me tiene loco, siéntame Y no me deja, siéntame Me da bailar, siéntame Nadie me diré, siéntame Voy a llamar la policía Ayer le gusta, ayer le gusta, ayer le gusta que te tengan amarrado Ayer le gusta, ayer le gusta, ayer le gusta que te tengan amarrado Ayer le gusta, ayer le gusta que te tengan amarrado Ayer le gusta, ayer le gusta, ayer le gusta Loco, loco, la herida, parece que no va a despejar ¡Gosa, lo goza! ¡Sentavín! 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 Arriba la mano los bendecitos, ¿dónde están los bendecitos? Arriba ese swing, uy, uy Arriba las ardillas ¿Y qué pasó con los aplausos, los aplausos, los aplausos, mis grandes amigos que hoy nos acompañan? Para los grandes amigos del convite en la primera presentación, por supuesto, en esta tarde maravillosa Los grandes amigos del Tejar Chimaltenango también, que hoy se dejó venir, así junto compartiendo nuestra música también Nosotros venimos de Zololá, somos la eco del paisaje, estamos compartiendo con los grandes amigos del Cerro Cabricán Quetzaltenango Todo el homenaje al Cristo mileroso Señor de Esquipulas Espero que sí, todo el mundo, invitados a que vengan a presenciar este gran espectáculo que nos traen los grandes amigos desde el Tejar Chimaltenango Arriba los amigos de Nueva Era, arriba la mano, eso, qué bonito Los más activos ahí hoy en la pista, dándonos este show que nos traen ellos Gracias a ellos los señores de la Asociación de Emigrantes Ahí están los señores, también muchas gracias por invitarnos Vamos a compartir la música entonces Esto que viene a continuación Las frutas son una rubia, una rubia muy cesal Ella baila la copia en su forma espectacular La copia son una rubia, una rubia muy cesal Ella baila la copia en su forma espectacular Llega de repente cuando estamos en la mente Acelerando el amor a un fuerte ritmo muy caliente Llega de repente cuando estamos en la mente Acelerando el amor a un fuerte ritmo muy caliente Acelerando el amor a un fuerte ritmo muy caliente Acelerando up a un fuerte ritmo muy caliente Chachusas 5 a Batesgu Ingredientes Chachusas 3 a Batesgubernments It is not a emboss APPLAUSE Chachusas 5 a Batesgu просiggs Chachusas 5 a BatesguER Chachusas 5 a Batesgubern xi Chachusas 15 a Batesguberndos Chachusa 6 a Batesgubernctors Ch ambushas 5 a Batesgubern Muhammad Y ella de repente cuando somos y no lo viste Atener a todos los postos por su reto bien pariente Y ella de repente cuando somos y no lo viste Atener a todos los postos por su reto bien pariente En la coca Una rubia muy sexa En la coca Artiste como un volcán En la coca Y todos la quieren bailar En la coca Y todos la quieren gozar En la coca Y todos la quieren bailar En la coca Prefiere la coca En la coca Y todos la quieren bailar Hoy compartiendo con los amigos de Nueva Era Y la grande Y la grande Y la grande solo la Con cariño Para todos los comitieros de mi bate Yo soy el comitiero Bailando soy feliz Bailar, bailar yo quiero Así quiero vivir Me gusta bailar cumbia Con todo el corazón Meringo que bravita Atener a todos los comitieros de Nueva Era Y el comitiero de Tejar Aplastación Agüía Los comitieros de Cerro Aplastación Agüía Los comitieros de Chame Aplastación Agüía Los comitieros de Chiquibá Aplastación Agüía Los comitieros de La Ventana Aplastación Agüía Los comitieros de Mi Bate Aplastación Agüía Los conviteros sin paradas ¡Un abrazo y una bulla! Para conviter mi pueblo, mamá, un saludo El 21, vamos allá Sambil a la ventana, sambil Yo soy el convitero, bailando soy feliz Bailar, bailar yo quiero, así quiero vivir Me gusta bailar cumbia, con tu corazón Me vengo quebradita, también soy feliz Yo soy el convitero, bailando soy feliz Bailar, bailar yo quiero, así quiero vivir Me gusta bailar cumbia, con tu corazón Me vengo quebradita, también soy feliz ¡Aplastación a huya! ¡Aplastación a huya! ¡Aplastación a huya! Los cometeros de Teclán, aplausos y una huya Los cometeros de Mi Juárez, aplausos y una huya Los cometeros y maná, un aplausos y una huya Los cometeros 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 y una huya ¡Avanzando! Los cometeros y una huya Los cometeros y una huya Los cometeros y una huya ¡Avanzando! Los cometeros y una huya 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 ¡Avanzando! ¡Avanzando! ahí amigo Mateo López a todos los amigos que están con nosotros aprovecho desde ya, en la hora del almuerzo nosotros volveremos enseguida, vamos a un breve descanso, volveremos en lo que vuelva a nuestro convite también, así que volveremos, con permiso adelante amigos muchas gracias a el convite de la nueva ira por regalarnos, sobre todo pues esta presentación muy amiga, y es que vienen desde el municipio del Tejarre, del departamento de Chimaltenango en una tarde muy hermosa una tarde espectacular una tarde de hecho, quizás no se hace presente pues el sol sin embargo, pues bueno es parte de este día muy especial, hoy viernes 14 de enero del presente año 2022, y es que entre muchas cosas también se puede apreciar la llegada de los visitantes, la misma población los feligreses quienes también desde tempranas horas han podido también asistir allá en el oratorio, es decir, a venerar a Cristo de Esquipuglas también un agradecimiento especial a la Arrequitosa, al aico del paisaje por acompañarnos ya desde las 12 del mediodía con su música, es muy característico la Arrequitosa en las fiestas de estas comunidades hoy no hace falta la presencia bueno pues sobre todo su música y poder deleitarnos y hacer que nuestra misma población pueda disfrutar de una manera muy buena un buen provecho nosotros nos quedamos al mando del micrófono acá en el escenario ellos se han ido a su receso su descanso como usted lo quiera interpretar y lo más importante es que el día se presta como para comer para darnos un abrazo posiblemente caminar un poquito dejar un rato tal vez siempre en nuestra zona de confort eximanos amigos buenas tardes a ustedes que están en casa a usted madre de familia a usted padre de familia le deseamos lo mejor y que esta semana la segunda semana ya del año 2022 bueno sea de muchas bendiciones vamos a aprovechar el tiempo de lo más que se pueda para que pues ahí también usted pueda escuchar su nombre y poder decir que si vale la pena también apoyar estas actividades que de hecho son de mucho renombre por lo que también se han hecho en los últimos años un agradecimiento especial a Jaime Ramírez allá en Estados Unidos hoy no pues ha colaborado con Ciene Adán Efraín López Ramírez con 200 con 100 Moisés David López Ramírez Domingo Alberto Méndez Pérez también lo ha hecho con 500 Everardo Dionisio Pérez Vázquez con 500 Marvin Noem Baten Méndez con 100 con 150 Alexander Baten Méndez Antonio Adán Vázquez Pérez con 100 con 100 también lo ha hecho Alicia Marisol Vázquez Baten de igual forma Susana Marilú Vázquez Baten gracias a José Luis Baten Ríos con 500 y bueno también siempre es bueno mencionarles que la fiesta es para todos usted puede venirse por acá y compartir todo lo referente pues una fiesta patronal gracias a Andrés Méndez Baten Alexander Méndez Miranda Moisés David Tema Rújex Adán Méndez Ramírez todos ellos con 100 Quetzales Aparicio René Pérez con 200 con 100 Rodrigo Méndez la familia de Melesio Pérez radicaron siempre allá en Estados Unidos con 200 con 500 William Eduardo Másquez López y la familia también muchas gracias gracias a Santos Neptalí Pérez Baten con 100 con 100 Oscar René Baten Másquez Hermelindo López Méndez con 400 Adolfo Edwin Méndez Pérez con 200 gracias a Nery Ernesto Pérez y Ángel José Ramírez con 100 con 500 Nery Rolando Pérez Ramírez muchas gracias también a Santos Fidel Pérez Pérez de Producción Pérez con 200 con 100 Rubén Marco Antonio López López radicado ya en Estados Unidos continuamos avanzando pues en la feria en la fiesta en honor a Cristo Oresquipuglas la bienvenida también a los guerreros de Guatemala ya están presentes por acá son intervenciones será más adelante eso de las 5 de la tarde mientras no por este lado continuamos miísimo Romeo en donde se vive la fiesta por supuesto desde esta bella comunidad es aldea del Cerro Cabricán que se atendan con Guatemala un saludo muy especial para todos los distintos amigos y amigas de los dos elencos artísticos quienes han venido pues los artistas de Guatemala por supuesto está desde la tierra del paisaje Solora La Riquitosa y por supuesto los guerreros de Guatemala quienes han llegado ahí a el cuerpo técnico operadores ingenieros a los maestros quienes están muy felices bienvenidos aquí a esta aldea pues muy retirada de la cabecera municipal no digamos de la cabecera departamental y de la ciudad capital de Guatemala pero aquí es Guatemala también estamos muy felices compartiendo la alegría y la felicidad porque el milagroso Cristo negro de Esquipules así lo quiere pues estamos acá alegres felices con las diferentes productoras presentes bendiciones estoy enviando un saludo cordial y especial para mi amigo el imparable Carlos bendiciones mi amigo Carlos saludos cordiales dice a los maestros de la riquitosa y también a los guerreros de Guatemala bendiciones dice el amigo el imparable Carlos quien nos está saludando en estos momentos también el saludo cordial para Moisés Moisés dice saludos Romeo Pérez saludos a la asociación 14 de Inero de parte de la asociación 2 de febrero de Kikibaj así que bendiciones también el saludo cordial y especial para mi amigo Capaz de las Ciénagas saludos Romeo a los maestros de la música que Dios les bendiga a los del convite también y a la sociedad dice mi amigo Capaz de las Ciénagas quien nos está enviando este saludo cordial mi estimado Esteban Francisco profe bendiciones gracias por el saludo que nos envía desde la gran unión americana bueno también estamos agradeciendo a quienes están apoyando y colaborando económicamente con lo que nazca de su corazón a los representantes de los jóvenes emigrantes 14 de enero del 2017 al 2022 son ellos acá Valeriano Pérez y su esposa María Elsa López Artemio Jacinto Baten y su amada esposa Marta Cristina Pérez Héctor Pérez Eva López Carlos Pérez Irma Baten Santiago Ríos Berta Vásquez Israel Ramírez Cayetana Ramírez Odilia Esperanza Tem Telma López Ramírez y también Alberto López y Fidelia Clemente muchas gracias son ellos los que están coordinando pues más adelante vendrá una presentación oficialmente de ellos y gracias aquí a los de la pues las hermandades las asociaciones porque es la fiesta en honor al milagroso Cristo de Esquipulas y estamos agradeciendo a los colaboradores Mario Arturo Ramírez Pérez 300 que sale desde Nueva York Tomás Domingo Tem con 100 que sale Roelindo López con 100 que sale Martín Zacarías Pérez López con 100 que sale en los Estados Unidos Amparo Amparo Rosidalia Pérez López con 100 que sale desde los Estados Unidos está también Dionisio René Pérez López con 100 que sale desde los Estados Unidos la familia de Zenobio Ramírez con 500 que sale desde los Estados Unidos Wilson Gualberto Clemente con 200 que sale desde la Unión Americana también Selvin Javier López con 100 que sale desde la Unión Americana Anselma Tem con 100 que sale desde la Unión Americana Leonel Isaías Crisóstomo desde Estados Unidos está colaborando con 100 que sale Román Crisóstomo con 50 que sale Santa Paten Pérez con 100 que sale Rico Berto Pérez López con 100 que sale está la cooperativa de El Cerro con 200 que sale Carlos Ramírez Pérez con 200 que sale él desde los Estados Unidos muchas felicidades estamos también felicitando a el grupo de la hermandad quienes adornan en la iglesia y ellos son Felipe Miranda Alberto Pérez Fidelia Pérez Angelina Miranda Isabela López Ampara Tem Juan José Tem Odilia Tem Ofelia Tem María Escalante los colaboradores Andrés Méndez con 100 que sale Alexander Méndez quien trabaja en los Estados Unidos colabora con 100 que sale asociación 14 de enero con 200 que sale la cofradía 15 de enero con 500 que sale asociación 16 de enero con 400 que sale soy la López quien trabaja en Estados Unidos 200 que sale y Melesio Pérez con 200 que sale estamos invitando a usted que no ha escuchado su nombre aquí sí a usted que no ha escuchado su nombre aquí en estos listados lo invitamos para que venga colabore y entonces con gusto nosotros daremos a conocer su nombre agradecidos porque el milagroso Cristo de esquíbulas así lo quiere mis estimados santos continuamos con el listado tenemos más patrocinadores vamos a ir compartiendo acá justamente con mi estimado Edwin López Santos Pérez un amigo de ustedes Romeo Pérez y también están las están las colegas y los colegas también de la grande de Sololá por ahí vi también a mis amigos de San Pedro o es que estoy soñando bien no ah profesiones baten eso entonces profesiones baten sí quienes están por ahí mis amados santos continuamos con la alegría y la felicidad desde Aldea del Cerro Cabricanca el Salterango Guatemala por supuesto que sí continuamos acá con la alegría ya después de la presentación de los grandes amigos del convite como también de la música de la riquitosa ecos del paisaje al igual deseamos un buen provecho a ellos los maestros de la riquitosa y se fueron al respectivo almuerzo un buen provecho nosotros vamos a continuar acá con la lectura en especial de los patrocinadores al igual en los que hacen posible ahí están actividad en especial esta feria 14 de enero así es que en especial a los de la asociación de inmigrantes 14 de enero del 2017 radicados allá en Estados Unidos como presidente a nuestro gran amigo Aníbal Rocael Pérez López y su amada esposa que eres Marta Ramírez como vicepresidente Alisandro Jacinto Baten Pérez a su amada esposa que eres Yolanda Angélica Méndez como el secretario Oliverio Roberto Pérez Baten a el tesorero Juan Pedro Baten Pérez y su esposa Juana Ramírez los vocales a mi gran amigo Everaldo Everaldo Neptalí Ramírez a Germán Andrés Pérez y su amada esposa quien es Odilia Esperanza Tim a Jonathan Isaac Pérez a Denilson Eusebio Pérez a Rolando Pérez Baten a Milton Demetrio Baten Pérez a Austin López Clemente a Juan Antonio López Clemente y su esposa Telma López Ramírez a Morele Jesús Ríos Vázquez a Jaime Romeo Ríos Vázquez y su esposa Paola Ramírez a Santiago Martín Ríos Vázquez y Fabiola Ramírez a Roberto Pérez a Israel Ramírez y mi gran amigo Santiago Ríos son los que hacen posible a que la riquitosa estuviese acá compartiendo esta alegría y más adelante también más adelante ya viene la música de los guerreros de Guatemala así es que es la alegría que estamos viviendo saludos al profe Héctor a los grandes amigos de la banda que vienen desde Buenavista Corrales muchas gracias a él estar acompañando la conquistadora es así muy bien donde ahí estarán ahí en el letrío de la iglesia homenajeando al Cristo Milagroso de Esquipulas también se agradece buenas tardes ahí al profe Hilario bienvenidos acá en la aldea del cerro también se agradece a todos los colaboradores en especial a la cooperativa integral de ahorros y créditos en la aldea del cerro Cabricán ofrece los siguientes servicios ahorro a plazo fijo ahorro corriente préstamos y otros servicios más estamos ubicados a un costado de la escuela del centro de la aldea del cerro orillas de la carretera principal entrada hacia el caserío La Vega el cerro Cabricán si usted desea comunicarse al número de teléfono 3847 3985 muchas gracias por su colaboración con 200 quetzales así es que gracias a él a todos los que han aportado con la asociación 14 de enero la asociación los amigos migrantes allá desde la Unión Americana saludos a él nosotros acá compartiendo la alegría para cada uno de ustedes no sólo para los amigos también a toda la paisanada cabricanecos también quienes se encuentran radicados allá desde la Unión Americana saludos para cada uno de ustedes nosotros compartiendo la tradición a través de producciones Pérez a través de Calera Producciones como también la grande de Solal donde nosotros los medios de comunicación somos los encargados de trasladar esa alegría hacia su hogar hacia su trabajo para que usted también se une a la alegría que estamos viviendo acá desde el Cerro Cabricán qué bonito muchas gracias continuamos con la alegría mientras que los del convite ahí pues se toman su tiempo para el almuerzo respectivo también mis amigos de las riquitos ecos del paisaje una vez más la bienvenida a los grandes maestros de los guerreros de Guatemala que en el día están presentes también pues la bienvenida a los amigos de la banda musical La Conquistadora quienes ya están presentes vienen desde la aldea Buenavista Cabricán Quetzaltenango sí muchas felicidades muchas bendiciones en esta tarde maravillosa bueno un saludo cordial y especial para mi amigo Lisandro Lisandro está muy feliz sí bendiciones mi amigo Lisandro dice saludos Romeo aquí viendo al millón les manda un saludo cordial y especial especialmente a los compañeros de trabajo si están viendo y también un saludo cordial a el amigo Moisés Batten también a Ismael Batten Romeo Batten ánimo en la asociación dos de febrero en Kikibaj bendiciones a todos dice mi estimado amigo pues Lisandro bueno Lisandro es el vicepresidente de la asociación de pues emigrantes 14 de enero de el 2000 bueno decía de que el amigo Lisandro es el vicepresidente saludos cordiales mi amigo Lisandro aquí está tu papá tu familia desde bueno desde el día que fueron a traer la acera ahí en Esquipulas es que mi estimado Edwin fueron dos días allá a Esquipulas Chiquimula se llevaron tres camionetas sí tres buses y luego el 3 de enero fue el encuentro de la acera en donde compartimos ese momento verdad también gracias a los integrantes allá en Estados Unidos especialmente mi amigo Aníbal Rocail Pérez López que está muy feliz ahí aquí está su amada esposa Marta Ramírez quienes están bueno están ahí coordinando pero especialmente en Estados Unidos mi amigo Lisandro Lisandro Jacinto Baten Pérez ya hablábamos de tu papá de mi amigo Artemio Jacinto pues estuvo nueve años primero luego nueve dieciocho y ahora pues justo asociación de artesanos pasó a ser asociación de artesanos creo 14 de enero después ahora ya sale y surge a partir de este año surge con el nombre de asociación de emigrantes 14 de enero de el 2017 si bendiciones amigo Lisandro Jacinto Baten y tu amada esposa Yolanda Angélica Méndez los dos están en Estados Unidos si mi amigo Oliverio Roberto Pérez Baten también felicidades mi amigo Juan Pedro Baten Pérez y su esposa Juana Ramírez también están en los dos en Estados Unidos él es el tesorero mientras tanto aquí están los vocales Everaldo Neptalí Ramírez Germán Andrés Pérez y su esposa Odilia Esperanza Tem Jonathan Isaac Pérez Denilson Eusebio Pérez Rolando Pérez Baten también está Milton Milton Demetrio Baten Pérez Agustín López Clemente Juan Antonio López Clemente y su amada esposa Telma López Ramírez está también Morel Jesús Ríos Vázquez está Jaime Romeo Ríos Vázquez y su esposa Paola Ramírez Santiago Martín Ríos Vázquez y su amada esposa Fabiola Ramírez ellos son los de la Asociación de Migrantes 14 de enero del 2017 al 2022 y que hoy están rindiendo homenaje muy bien hablemos un poco de la fiesta hablemos un poco de la feria mis estimados amigos con un agradecimiento grande a los patrocinadores tanto de Caleira los patrocinadores de Producciones Pérez TV los patrocinadores de La Grande de Zorolá y por supuesto los patrocinadores de los artistas de Guatemala los guerreros de Guatemala los imparables del momento hablemos un poco de la fiesta verdad que nos trae que nos impulsa a poder estar compartiendo esta alegría pues de mi parte yo quiero decirles que primero es la fe verdad mi estimado Edwin es la fe mi estimado Santos la fe la devoción que tienen los fieles pero no solamente los fieles sino los que dicen presente porque tiene que haber una organización tiene que haber pues una agrupación los jóvenes entusiastas y también los padres tanto los que están en Estados Unidos como los que están aquí así que muchas bendiciones y luego hablamos de lo que vemos acá mi estimado Edwin y luego vamos con Santos así es que continuamos en donde se vive y se siente ese saborcito a fiesta el cerro y es que pues el cerro surge porque bueno estamos siempre en una parte muy alta de esta zona del municipio de Cabricán aunque no se queda atrás bueno pues ahí arriba siempre pues la zona la altura que es conocida por bueno pues Chamil vamos a continuar pues un provecho para que les andan disfrutando de los sagrados alimentos y si usted está en casa y también está disfrutando de los sagrados alimentos suma provecho la comida es sagrada y no hay nada mejor que estar siempre reunidos ahí a la par de la mesa y decirle gracias señor gracias Cristo Resquipulas por lo que durante el año se cosecha muchos paisanos muchos agricultores deben salir de tempranas horas para cosechar lo que bueno pues es el sustento del año es decir el maíz las habitas y todo lo referente pues a consumo un saludo efectuoso para Aníbal llama mucho la atención de Aníbal que bien que haya tomado sobre todo pues bueno bueno al frente de esta asociación asociación pues simple es un grupo de personas que lo que hacen es seguramente pues bueno apoyar las costumbres y tradiciones y en ellas surgen los conciertos pero sobre todo también las diferentes actividades religiosas queremos agradecer a Aníbal por cierto nos comparta un saludo desde Estados Unidos él nos nos comenta por cierto pues bueno acá desde Nueva York un saludo para la eco del paisaje la riquitosa de igual forma el saludo para los guerreros de Guatemala especialmente para Sammy Flores por ahí alcancé a ver a Sammy Flores y me levanten la mano por favor Sammy es muy conocido por esa zona del ámbito de la locución sin embargo pues también le ha gustado últimamente la música y hoy lo veremos en los escenarios en este en el escenario de los guerreros de Guatemala con el saludo para mi señor padre Don Valeriano pues bueno muchas gracias allá desde Estados Unidos Aníbal se reporta y que bien nos alegra que hoy pues ha llegado ese momento de la fiesta patronel gracias también a quienes apoyan desde esta vía tierra es decir el comité cantonel acá pues bueno de esta vía tierra muchas gracias a la presidenta Faustina López López vicepresidente Valerio Ríos secretaria Paula Marlene Baten López tesorero Rodolfo Isaías Pérez vocales del primero al sexto Violeta Ramínez a Jovita Angélica Rojas Angelina Teme María Miranda Leticia López Silvia Baten y bueno pues para las personas que eres ahí también son amantes a y bueno pues a correr quiero contarles que mañana habrá pues bueno un maratón maratón todos ahí se preparan para participar con esta bonita actividad mañana 15 mañana es sabadito mañana la cofradía 15 de enero del presente año también de rinde homenaje pues a Cristo de esquipulas por lo tanto usted es ilimitaro especial amigos de Kikibaj de Buenavistas Buenavista quienes más allá por Chamil de Ranchería pero si usted también es de Corrales y le gusta participar bueno en la maratón les invitamos que mañana venga por acá por favor acá en el Cerro Cabricane a toda la población y es que quiere participar bueno pues sobre todo correr para el día de mañana 15 de enero habrá una maratón y bueno y es que también será pues en dos categorías categoría A de 15 a 20 años la categoría libre de 20 años o más y es que usted únicamente pues bueno correr bueno es decir solo se puede correr 10 personas en cada categoría por lo tanto hay premios llama mucho la atención esta parte porque una cosa es participar otra cosa es que le van a reconocer su participación mucha atención a los premios los premios bueno son de 700 quetzales 500 300 quetzales y bueno también en la parte baja con precisamente pues 100 así que bueno pues todo esto es gracias a la coordinación de la cofradía del sector 9 pues ya les invitamos no me interesa mis queridos amigos gracias también un agradecimiento especial a Moisés David por el patrocinio del bonito castillo que se quemará pues el día de mañana 15 de enero radicado pues en Nueva York Estados Unidos es el castillo que van a armar allá es para mañana o es para hoy es para hoy mañana tendremos un segundo castillo miren nada más casi normalmente los castillos no los solemos ver pues acá en estas comunidades porque se requiere de precaución uno o dos también el costo y todo eso sin embargo hoy nuestros queridos paisanos emigrantes de la asociación bueno pues hoy nos van a regalar un bonito la quema del castillo que al fondo usted puede observar ya se están haciendo los ajustes este va a tener sobre todo pues bueno una iluminación perfecta las bombas lo de colores y todo un cielo que se va a empezar a iluminar en horas de la noche en cuanto la santa procesión esté de regreso continuamos desde el cerro Cabricane está pegando ya el frío está pegando el viento y sobre todo pues bueno las ganas de poder vivir en esta vida sobre esta madre tierra porque la vida continúa la fiesta continúa Romeo por supuesto ya decía yo hablemos de lo que vemos en la feria y justamente uno de los detalles es justamente el castillo que hoy pues después hablemos de dos tres años atrás no se ha podido ver en estas regiones saben por qué uno por la pandemia por el COVID-19 que vino a afectar mucho a nuestras comunidades a las fiestas patronales a las costumbres y tradiciones a toda la economía pero hoy que nos damos cuenta amigos si nos damos cuenta desde acá en frente de nosotros en donde estamos hacia allá hacia adelante buscando la parte oriental más o menos muchas ventas sí y cuando hablamos de ventas estamos hablando de pues bueno lo que viene ahí para los diferentes gustos tanto de comida de la vista y en este caso hablemos de las roscas hablemos de las manillas hablemos de los dulces hablemos de los heladitos sí y cuando hablamos de helados hay un detalle ustedes aquellos helados que decían aquetzal 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 se terminó el de aquetzal ustedes sí ahora el helado que valía un quetzal está costando dos quetzalitos sí el helado que costaba tres quetzalitos ahora está costando cinco quetzales y es que pues la economía ha sufrido pues un cambio muy radical ¿saben por qué? porque los combustibles las gasolinas pues se han ido hacia arriba y esto ha obligado también a que todo producto vaya subiendo de precio porque el pasaje es más caro porque el combustible se va muy rápido y entonces lógicamente lógicamente entonces los precios de los productos han subido por eso continuamos hablando mi estimado Santos de lo de la fiesta uno de los detalles ya lo dijo mi estimado Edwin es el castillo sumado a ello estamos viendo como las personas como los vecinos van camino hacia arriba para llegar a la iglesia que van a la iglesia primero a venerar a saludar y luego vienen para compartir la alegría y la felicidad les recordamos que a las cinco de la tarde es la santa procesión hoy a las diecisiete horas cinco de la tarde es la santa procesión y estamos invitando a todos a participar así que continuemos hablando de la fiesta de la alegría en honor al milagroso Cristo Negro de Esquipulas claro que sí mi amigo Romero continuamos acá describiendo esta fiesta que estamos viviendo acá desde la aldea del Cerro Cabricán así es que al igual el agradecimiento ahí a los que están con las ventas porque sin bien ventas no es fiesta con esas ventas hace más realce y hace endulzar la fiesta que estamos viviendo este día tan especial también en lo que decía Romeo el centro de esta actividad es el Cristo de Esquipulas así es que a los visitantes vemos ahí vienen directamente hacia la iglesia católica donde está la imagen del Cristo milagroso de Esquipulas y enseguida a disfrutar de algo rico de las ventas que se están haciendo acá en la comunidad del Cerro muy bien vamos a continuar acá dando lectura de los que han colaborado con la asociación se agradece en especial a Mario Arturo Ramírez Pérez que ha colaborado con 300 quetzales que trabaja allá desde Nueva York a Tomás Domingo Tem con 100 quetzales a Rolindo López con 100 quetzales a Martín Zacarías Pérez López con 100 quetzales que trabaja en Estados Unidos como también a Amparo Rosalía Pérez López con 100 quetzales al igual trabaja allá desde la Unión Americana a Dionisio René Pérez López con 100 quetzales a la familia de Sanobio Ramírez con 500 quetzales quienes se encuentran elaborando allá desde la Unión Americana a Wilson o Alberto Clemente con 200 quetzales al igual desde Estados Unidos como también a Selvin Javier López con 100 quetzales trabaja en Estados Unidos a Ansel Matem desde Estados Unidos ha colaborado con 100 quetzales a Leonel Isaías Crisóstimo con 100 quetzales allá desde la Unión Americana muchas gracias por su aporte a Don Román Crisóstimo con 50 quetzales como también se agradece a Santa Batel Pérez con 100 quetzales al igual a Rigoberto Pérez López con 100 quetzales a Cooperativa El Cerro con 200 quetzales al igual a Carlos Ramírez Pérez con 200 quetzales que se encuentra elaborando allá desde la Unión Americana muchas gracias ahí por el aporte de parte de los grandes amigos que sí amen a las fiestas la cultura y por eso ahí están aportando con la asociación gracias que el Cristo milagroso de Esquipula les bendiga y los cuiden el trabajo que ustedes dicen día a día también saludamos en especial al grupo de hermandad quienes bueno a partir de las 5 de la tarde donde saldrá lo que es la Santa Procesión y viene voy a adornar pero gracias a los de la hermandad quienes son a Felipe Miranda Alberto Pérez a Fidelia Pérez Angelina Miranda como también a Isabela López Amparo Tem al igual a Juan José Tem a Odilia Tem a María Escalante quienes ahí son los encargados de adornar la ANDA así es que a partir de las 5 de la tarde todos invitados ahí a participar en lo que es la Santa Procesión como también queremos agradecer a los colaboradores en especial a Andrés Méndez con 100 quetzales a Alexander Méndez que trabaja en Estados Unidos con 100 quetzales asociación 14 de enero con 200 quetzales a la cofradilla 15 de enero con 500 quetzales asociación 16 de enero con 400 quetzales a Zoyla López que trabaja en Estados Unidos con 200 quetzales a Melicio Pérez con 200 quetzales los que han colaborado con los de la hermandad muchas gracias ahí a los que han colaborado en especial con los hermanos ahí los que ahí tienen esa dicha de adornar lo que es Landa también queremos felicitar en especial a los familiares en especial a los padres a los hijos quienes se encuentran allá en Estados Unidos donde tuvieron esa confianza en especial a Don Valeriano Pérez como también a su esposa quien es María Elsa López a Artemio Jacinto Baten al igual con su esposa quien es Marta Cristina Pérez Héctor Pérez y su esposa quien es Eva López a Carlos Pérez también a Irma Baten a Santiago Ríos a Berta Vásquez a Israel Ramírez a Cayetana Ramírez a Odilia Esperanza a Telma López como también Alberto López y Fidelia Clemente que son los que ahí están coordinando la actividad que estamos viviendo el día de hoy hoy fecha 14 de enero donde es el día muy especial donde estamos celebrando la fiesta en honor el Cristo milagroso de Esquipulas también queremos agradecer también los que se reportan con nosotros en especial queremos saludar a la familia Pérez allá desde Nueva York a mi gran amigo Oliverio que forma parte de la asociación nos dice por favor un saludo a mi familia en especial a mi papá a mi mamá a toda mi familia que les ore del sector número 10 que lo pasen feliz feria y que lo disfruten muchas gracias dice mi gran amigo Oliverio Oliverio Pérez que les encuentran allá desde la Unión Americana así es que ya en breve ya viene la música como también ya vienen los grandes amigos del convite donde ahí estamos disfrutando de este día súper especial que bonito vamos a continuar con mucha alegría en esta tarde maravillosa vamos a invitar a mi amiga de la grande se anima yo la veo con mucho frío qué pasó véngase para acá vamos a conversar un momento también con la voz femenina de los medios de comunicación que hoy nos acompañan siempre pues ha venido siempre ha acompañado ha ido a diferentes lugares y hoy está acá con nosotros y pues un saludo cordial y especial para Maynor Ramírez gracias Maynor mi estimado Maynor también un saludo cordial para Ismael cordial saludo dice a todos muchas gracias felicidades también a mi amigo John López un saludo a Santos y también a Romeo y a Edwin aquí visualizando dice Adolfo López saludos dice a todos especialmente dice a los que están ahí presentes bendiciones el saludo cordial para Germán Ramírez para Pérez Elisa y también para toda la gente linda que nos está visualizando Leti Ramírez un saludo dice para Leonardo para Romeo y para los que están en el escenario gracias también dice Adrián saludos para todos la familia nos está visualizando también el saludo cordial y especial para José Luis Vázquez para bueno dice un saludo para mi amiga Roxana que está en Xela dice Leti Ramírez muchas gracias por el saludo que nos envía también Elmer Ramírez está saludando a Santos dice bendiciones a todos los presentes dice el amigo Elmer Ramírez Arcelia Ramírez también nos está visualizando muchas gracias por el saludo que nos envía la familia Méndez de Graciela también nos está visualizando estimada amiga se me olvida su nombre usted perdón mi amiga Nati ya está Nati con nosotros bienvenida Nati de verdad un gran gusto verla de nuevo después de pues bueno nos recuerdo tal vez sí tan rápido no creo tres años dice pero dos no menos no mentira muy bien aquí está Nati viene su saludo a través de La Grande también a través de Calera Producciones Producciones Pérez TV y Producciones Baten quienes nos acompañan en estos momentos bendiciones así es que buenas tardes bienvenida Nati adelante con tu saludo muchas gracias muy buenas tardes a cada uno de ustedes que hoy se encuentran presentes con nosotros es un gusto placer enorme estar nuevamente acá compartiendo de estas festividades venimos desde el bello departamento de Solola hoy les estamos llevando a nuestra transmisión a nivel internacional somos Brucciones La Grande de Solola queremos agradecer especialmente a los que nos han dado la invitación grandes patrocinadores ellos son la asociación de migrantes 14 de enero del año 2017 ellos son nuestros patrocinadores gracias a ellos nosotros estamos llevándoles nuestra labor de transmisión desde aldea el cerro cabricán hoy les saludamos especialmente como lo decimos lo hemos dicho estamos en la gran feria en honor al milagroso Cristo de Esquipulas hoy rinden homenaje otro año más ha llegado otros 365 días del año en que el milagroso Cristo de Esquipulas ha intercedido por nosotros y estamos bendecidos hemos sido bendecidos de diferente manera el saludo muy especial también a todo el elenco musical como lo hemos dicho de la ecos del paisaje hoy venimos junto a ellos a venir a darles a conocer de todas las impresiones esos momentos pequeños detalles que se están celebrando en esta oportunidad queremos saludar también acá el saludo muy especial a los guerreros que hoy nos acompañan de Sammy Flores el espectáculo grupo los guerreros a todo el elenco musical el saludo muy especial cinco de la tarde ellos tendrán su gran presentación usted allá en casita donde quiera que nos vean esta oportunidad no se nos vayan a mover de su lugarcito que esto como lo hemos dicho se va a poner de lo mejor queremos acá saludar a cada uno de los integrantes de la asociación de inmigrantes que se encuentran en los diferentes estados de la unión americana han logrado ese sueño americano y hoy ellos les hacen la cordial invitación a cada uno de ellos que han aportado que han dado su granito de arena y de esto se trata apoyar en su aldea apoyar a su municipio ya que pues tienen la dicha de estar allá en Estados Unidos como lo hemos dicho algunos de nuestros compatriotas hermanos o guatemaltecos no logran ese sueño americano ya que ellos tienen la dicha la oportunidad no se olviden de sus tierras de su familia de su hogar pues en algún momento estarán de regreso en su tierra natal como lo hemos dicho también hubo motivos en la cual ellos se migraron allá en Estados Unidos y hoy cuentan con una excelente salud cuentan con el bendito trabajo con todo lo que se les ha dado en este año hemos iniciado el año dos mil veintidós de manera muy especial estamos bendecidos de diferente manera porque hoy contamos con buena salud y estamos presentes acá acá pues hemos escuchado también a través de los conductores verdad que están a cargo de este evento hemos escuchado varios de nuestros hermanos guatemaltecos que han dado su valiosa colaboración el saludo muy especial que el milagroso Cristo negro de Esquipulas deserrame todas las bendiciones del mundo y que sus sueños que siempre han anhelado y lo han pedido con mucha fe con mucha devoción se les haga realidad pintas comerciantes que hoy ofrecen su mercadería un saludo muy especial para cada uno de ellos y así es como se gana el pan de cada día excelente tarde para ustedes gracias ahí a toda la audiencia de producción de producción y la grande de Sololá a los diferentes medios de comunicación que hoy nos unimos a una sola voz para darle un mayor y mejor crédito a estas actividades de ustedes allá inmigrantes asociación del 14 de enero del 2017 año 2017 esperemos que todo este evento sea de mucha bendición de mucha alegría para cada uno de ustedes a las familias también el saludo especial que ya se hacen presentes con nosotros el saludo también acá muchas gracias les decimos a la audiencia que sigue en sintonía nuestra de cada uno de nosotros muchas gracias y el agradecimiento muy especial también a los maestros músicos que ellos también nos dan esa parte muy especial en estas festividades hemos compartido con varias agrupaciones con varios artistas de nuestra linda bella Guatemala como producción Isla Grande de Sololá nos sentimos muy felices y satisfechos de estar acá nuevamente en honor al milagroso Cristo de Esquipulas que nos ha dado la oportunidad de estar presentes acá el agradecimiento nuevamente acá a nuestros patrocinadores muchas gracias ahí a la asociación nueva generación de migrantes de 14 de enero de 14 de enero del año 2017 tomarnos en cuenta y vamos ya dejando el espacio somos producciones la grande de Sololá muy bien muchas gracias y aquí estamos los grandes de Cabericán por supuesto mi estimado Edding mi estimado Santos y las productoras presentes gracias a Dios gracias al milagroso Cristo negro de Esquipulas que nos quiere nos ama bueno el cielo se ha puesto gris y como dice la canción parece que va a llover el cielo se está nublando buenos saludos cordiales para el maestro Sammy Flores ya está por ahí muy feliz presente con su equipo humano el elenco artístico quienes han venido desde bueno desde donde mi estimado Edding desde la ciudad capital de Guatemala están acá con nosotros bienvenidos a maestros ahí un saludo a nombre de mi amigo Jaime Ramos bendiciones ahí pues desde la Unión Americana nos están enviando este saludo cordial y especial también pues el saludo cordial para Yuli Yulisa Mendes felicidades el saludo para Gladys Rojas para Moisés Baten para mi amigo Anderson Mendes para Sandra Ramírez también el saludo cordial y especial para mi amigo Gilmar Gilmar Ramírez Pérez para todos los que están ahí conectados con nosotros a través de La Calera a través de La Grande de Sololá a través de Producciones Pérez TV y por supuesto a través de pues los medios presentes en esta tarde maravillosa que Dios nos está regalando ya los maestros están de vuelta buen provecho maestros de la riquitosa eco del paisaje los imparables del momento buen provecho para los maestros de la conquistadora buen provecho buen provecho para los maestros de la conquistadora que también están muy felices por ahí bendiciones a partir de las 5 de la tarde ya estarán acompañando el cortejo procesional mientras tanto ya en la iglesia también estarán ahí pues alegrando a el milagroso Cristo de Esquipulas quien pues está ahí la imagen dentro de la iglesia ya la hermandad está preparando el anda para que puedan salir a recorrer las principales vías de esta comunidad de Aldea del Cerro Cabricán Quetzaltenango Guatemala así es que muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes estimados amigos gracias por acompañar esta actividad especial saludos para mi amigo Sebastián López para las familias quienes están ahí conectados con nosotros mi amigo Rocail López bendiciones saludos cordiales también para mis hijos en Estados Unidos para Luis Alberto para Adán Antonio para Maris Alexander también para Ángel David y bueno para todos ahí quienes están conectados a través de los medios acá presentes así es que muchas felicidades saludos cordiales en este día maravilloso que Dios nos está regalando una tarde súper especial aprovecho para saludar aquí dice saludos especiales viendo desde Nueva York un saludo a mi hermano Edgar López de parte de Adelso López sí gracias Adelso por ese saludo especial vamos Edwin con algo más porque ya vienen los maestros para continuar con lo mejor de la música ya vendrán los cometeros de la nueva era quienes vienen desde el Tejar Chimaltenango Guatemala así es que hay frío ustedes si ya se siente un poco de frío pero estamos felices estamos muy alegres aquí en el escenario de los imparables del momento es tradicional es tradicional es tradicional este frío en este mes de enero el mes número uno de un año donde bueno exactamente pues ya un mejor dicho pues 14 días atrás todo mundo pues ahí siempre presentaba las propuestas las nuevas ideas nuevos pensamientos para poder ir avanzando que todo salga bien y no se lo olvide que el milagroso Cristo de Esquipulo sea su protestada y ante todo su protector donde quiera que usted vaya y es que las cosas siempre a veces son precisamente solicitadas sin embargo pues son es Dios el que comanda pues esta vida muchas gracias para quienes van llegando señores y señores y nosotros cada vez nos retiramos acá del escenario porque de un momento a otro ya vendrá la eco del paisaje de la Requitosa de Tuikimamel hacia esa tierra del Cerro Cabricano un saludo para la gente de bueno de hecho de San Antonio y Chihuanes San Marcos este 17 y 18 estará Calera Producciones por allá en su feria patronal conciertazo ahí de la Ecos Manzaneiro y por supuesto con la banda del compa Jacinto ya en esas vías tierras de en la Tiplano Marquise un saludo para Lisandro llama mucho también la atención lo que dice Lisandro y es que el hecho de ser presidente no significa que es el que manda no es eso es el que coordina es el que recibe apoyo pero también los vocales sabe si me hace la campaña por favor ahí pues de mostrarnos ahí los vocales porque también vale la pena leer y sobre todo decirles muchas gracias muchachos allá en Estados Unidos muchas gracias a Everaldo Neftalí Ramírez para Germán Andrés Pérez Jonathan Isaac Pérez Denilson Eusebio Pérez Rolando Pérez Baten Milton Demetrio Baten Pérez gracias también Agustín López Clemente Juan Antonio López Clemente seguramente bueno pues junto a Telma López gracias a Morel Jesús Ríos Vázquez y su amara esposa muchas gracias también a la familia de Jaime Romeo Ríos Vázquez y Paola Ramírez Santiago Martín Ríos y bueno junto a Fabiola todos ellos quienes también han hecho lo posible nos gusta nos encanta que haya pues bueno un grupito de vocales también siempre apoyando pues la fe la fiesta la feria del pueblo hablando de feria me hicimos a Romeo todo indica que habrá feria en Cabricane pero habría que esperar lo ha dicho la autoridad sin embargo pues habría que esperar en estos días un saludo para quienes están en la oficina y se empiezan a reportar porque la fiesta es de todos un saludo para mi estimado profesor Leonardo allá en la sierra de Chiquita dice que pues ahí se anda trabajando pero al fondo escuchando la música de laicos del paisaje La Riquitosa muchas gracias también a nuestros paisanos quienes están precisamente pues bueno un saludo para los amigos conviteros también y es que ellos son parte de esta fiesta este 21 y estará La Riquitosa pues en las ventanas en un aniversario más de El Conviter de mi pueblo señoras y señores prepárense por favor si usted nos está viendo y quiere venirse acá en el cerro por seguridad tráese su chumpa por favor hágame la campaña de traerse una su gorrita ahí por favor que le cae bien una su bufanda y de hecho para que pues ahí podamos ah ahí hay hay de sobra solo le cuesta 5 a 10 15 de 50 no pasa el precio allá pues hay de todo un poquito artículos para que usted pueda comprar algunas gorras y llevarse un bonito recuerdo como esos globos si usted apenas se está enamorando de la vida cotidiana ahí hay globos corazoncitos que también nos hacen enamorar de esta vida real bueno ya escucharon ustedes hay de todo un poco si solo venga usted con esos deseos de poder decir presente aquí al milagroso cristo negro de esquipulas y por supuesto para poder ahí ser parte importante de esta festividad vamos a ir con música de los imparables del momento si las riquitos ecos del paisaje pues no faltando la música nacional ahí la marimba el teclado moreno nuestro instrumento patrio que siempre no hace falta en los escenarios de las riquitos ecos del paisaje así es que hoy un mano a mano porque ya vendrán los amigos ahí de los guerreros de Guatemala está el maestro Sammy Flores muy feliz con su elenco artístico ya a partir de las 5 en adelante estaremos escuchando esta música igual los estamos invitando para que a partir de las 5 de la tarde participemos del cortejo